Sean bienvenidos al video número 173 del canal aparte Número 1, ¿de qué? Sí, de PES 2012, Liga Master, ¿con quién? Ahora en un ratito lo descubriremos, ¿con quién es la Liga Master? Así que bueno, vamos a seguir, a continuar, Liga Master ¿Serás el director técnico de la Kepo? Claro que sí, campeón, por eso entré acá Nivel del partido, leyenda, 10 minutos, euro, normal La frecuencia de traspaso, negociar personalmente, gestión de club, sí Función ante reinicio, no, no sé por qué, no sé qué es Voy a dejarlo en no, así que bueno, vamos a avanzar A ver qué están hablando estos tres Van a hacer algo malo, ¿eh? Van a robarle a alguien, seguro No encontrarás a un mejor técnico, su historial habla por sí solo No sé por qué sabe de mi historial, si es la primera vez que entro Pero bueno, sabe que tengo un historial antes de que cree a este entrenador, ¿no? Pero bueno Introduce tu nombre, bueno, no es mi nombre, pero es un nombre, en fin, ¿no? D, I, E, G, O, je, 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 Dios Así que bueno, vamos a hacer Diego Maradona ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a elegir argentino En fin, vamos a ir despacito en la actuación, ¿eh? Argentino Sé que no se parece en nada, ¿no? No se parece en nada, pero bueno, es el mejor que encontré ahí por internet Yo no sé mucho hacer caras y lo encontré Así que bueno, Dios vuelve a su casa Al club, que lo vio que ser, Anacar Bueno, vuelve al Napoli Sé que es el Napoli un equipo grande Que tenía buenos jugadores en esa época Pero bueno, qué sé yo Ahora me di cuenta que tendría que haber empezado Con los jugadores por defecto Pero no es lo mismo Tampoco soy bueno jugando Así que no se va a notar tanto Encantado, Diego Maradona Me llamo Kuselvinge Y es un placer trabajar con usted Es hora de presentarla a la prensa Aviseme cuando esté preparado Yo nací preparado Va, yo no, él Y acá viene Así que bueno Al fin terminamos la presentación Veo que lo he llevado todo muy bien Si dijese que al principio no parecía nervioso Yo nervioso Yo, yo, digo Bueno, yo no Él, nervioso Vos estás loco Kuselvinge No te podés llamar Antonio Kuselvinge Te tenés que llamar Yo no te entiendo, man Encima tenés mucho presupuesto Nito, ¿no? Tenés 95 millones Así que bueno Vamos a jugar con el Slovak Lliberek El 2 del 8 del 2011 Se mueren por conocernos Y sí Ahora, otra vez La musiquita alta Ponme No, mentira Sí, ponme musiquita Así que bueno Vamos a hacer nuestras estrategias locas Y bueno No me gusta nada de esta formación ¿Eh? Un 3-5-2 No, no, no Para nada Yo juego con un 4-3-1-2 En realidad un 4-6 Un 4-3-1-2 Y acá ya hice de la mía Viste pifiándole al jugador Dios mío Y ahí estuve 8 horas Tratando de acomodarlo Como estaba Va Maggio Muy bien Maggio vaya delante al derecho Por favor, querido Aruca Aruca No va a tener mucho lugar En el equipo Pero bueno Eduardo Vargas Va a jugar de delantero Sí, no va a jugar de segundo delantero Porque tenemos a Pandev ¿No? Al viejito Pandev ¿Cuántos años tiene Pandev? No lo sabe ni él Pero bueno A ver Amendola Amendola Ojito con Amendola Amendola Este va a ser un Un cra Amendola La va a romper Mira, tiene una estrellita Tiene la estrellita Que no le voy a mentir No tengo ni puta idea Por qué tal estrellita No sé que sí Que cumplió Un funka Cumple Así que bueno Ahí tenemos los jugadores De Santis 35 años Tiene 85 de valoración Acá tenemos Rosati 29 años 1,95 Miren loco Huguito Campañaro Paolo Canavaro Fidel Fernández 23 años 79 Brito Luruguacho Arónica 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 En lista de transferible Me parece que me confundí Antes dije Arouca No me acuerdo ahora Después me fijaré Creo que dije Arouca De si Lo iba a poner en cedible Me confundí Y lo puse en transferible También Pero bueno Yo soy así Me confundo Toco cosas que no tengo que tocar Eduardo Vargas Ojito con Vargas Que después de romperla En la U de Chile Se fue para el Napoli Muchacho Estos son los jugadores Que interesan Como que son fáciles de comprar Y la verdad No me convenció ninguno Ronaldinho Lo tuve en la liga anterior Eto Drogba Que forma el Chelsea Así que yo soy Por los libres Que bueno Dice que jugadores creados Pero yo no los creé Estaba ya en el parche Que si no saben Cómo se baja Yo se los subo un video De la explicación De cómo descargarse Este parche Y bueno Me convenció en Inmar Porque yo lo quería En el torneo pasado Y vamos al partido Contra el Libertek Y yo como siempre Y grabando el Maus Como técnico también Contrae Vigilar las inversiones Del club Claro que si campeón Mucho tiempo más Lo vas a dejar De todo Marcus Leal Contrata el patrocinio Todos pagarán Si asegúrate Marketing Continuación Y estrategia De si que habla con vos Jugaremos Es el Libertek Dale Lo tuve que aguliar Para saber que existía Este club Dale Vamos al partido Tenemos que jugar Contra el Libertek Acá estábamos En el estadio San Paolo Y bueno Tengo que aguliarlo En serio Este club No sabía que existía Es la primera vez Que lo escucho La primera vez Que lo leo Pero bueno No teníamos que habernos Confiado tanto Porque en la primera Se nos complicó Un poquito Yo esperando Que saque solo Acostumbrado al PES Once Que sacaba solo Estuve tres horas Ahí parado Como decía ¿Y por qué no sacan? La regaló Cavani Blasco Rike Y quien se la dio Rike A este muchacho Blasic Y que hizo Blasic Corrió Me pasó a Gargano Me pasó a Hansi A Arónica No pudo Y sigue Blasic Y sigue Blasic Blasic Le pegaba Débil Como Demonio En inglés Diablo Debil Debil Cavani Respondía rápidamente Pero Blic Muy bien Bicic La bicicleta Me la sacamos Muy bien Pelotudo Y corre Cavani Corre Cavani Corre Corra Le pegaba Y el arquero Bicic Otra vez Y el defensor Más cagado Que todo La mandó afuera Y acá viene Un centro De la cabeza Mira que calidad Que centro Y bueno Me tengo que acostumbrar Me parece un poquito Al nuevo Pez este No Al nuevo Al nuevo Hace nueve años Salió este pez Pero bueno Yo digo nuevo Vargas 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 Ahora si Le pegó Cayéndose Y le generó Complicaciones A la arquera Y otra vez El defensor La mandó afuera Campañado La recuperaba Muy bien Campañado La toca para Hamzy Hamzy La deja pasar Muy bien Van de Pero se le vuelve Y le pega Arriba El travesario Casi casi La de Pandema 65 minutos Clavados Cuando empezó La acción Cabani Cabani Para Vargas Vargas Que tiene una corpulencia Me me ve Cuando se saca Le pega Pingol Del Napoli Casi digo Del Cartagena Mira lo que da Costume No se parece En nada Vargas Tampoco Ay dios mio Bueno Bien Eduardo Vargas Bien chileno El chileno Ponía el 1 a 0 A los 65 minutos Inler La toca para Campani Amandola Mira el pase de Amandola Y corre Vargas Corre Vargas Mira 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 no lo podio mover Le pegaba Corneli Y bueno Termina el partido Cuando agarraba John Blasek Y bueno Si muy bien Le recuperábamos Allí Y le ganamos 1 a 0 Nada más Al Liberec Yo tan confiado Fui contra el partido Contra el Liberec Ay dios Bueno Acepto Nilmar Se quiere Sumar al Napoli Así que bueno Tenemos al Nilmar Si al brasileño 27 años Medio al pedo Pero bueno Que se yo De acá Que ella trae a Mertens A Dries Mertens Y también a Insigne Dos grandes figuras De la actual Napoli De la vida real Digámonos Y bueno Vamos a ver Qué pasó con esos dos muchachos Vamos a verlo Pipe Bueno En realidad Tuve que cancelar Vuelve Para poder traer A Insigne Digo traer Cuando en realidad Es ofertar No Por Insigne Porque todavía No lo tenemos No está En nuestra planta Igual creo que es el otro Insigne Para mí es Robertito Y acá llegó Nilmar Es un gran honor Para mí Vestir la camiseta El Napoli Es un gran club Con una larga historia Y toda la forjó El que tienes al lado Con el micrófono charlando Así que bueno Le quedó la 9 A Nilmar Si nadie la tenía A la 9 Y le quedó ahí A Nilmar Le quedó clavada En la 9 Le queda bastante piola A Nilmar Y bueno Y Riveiro Riveiro Este va a ser el goleador De nuestro equipo El que menos valoración tiene Va a ser nuestra figura Va a ser nuestro emblema Futuro Así que bueno Estos son los jugadores Que quedaron De Santi Razzatti Arónica Que está más enojado Está enojadísimo Que un vegetariano En una parrillada Arónica Pero bueno Que se yo No te confío En vos Arónica Son cosas que pasan Y de si Oh No sabe cómo está De si Está enojadísimo Rosati 29 años 1,95 Ya sé que lo dije Pero me sorprende Que mira tanto Como puede ver Una persona tan alta Campañado 31 años No te vas Porque si no Tengo que comprar Un montón de defensores Porque son todos grandes Canavalo 30 Campañado 31 Bueno Así que está Fidileff Y Fernández Que son jovencitos Y Brito 26 Está ahí Como medio al borde Y bueno Arónica Si Se tiene que ir Arónica Hitler El suizo Gargano 27 años 1,68 Mirá vos Es bajito Gargano Yo pensé que era más alto Donadel Bueno recién decía Que era muy alto Rosario Él dice bajito Gargano Pero bueno Soy así Semaili Otro suizo Estamos llenos de suizo Y bueno Desi Enojadísimo Pero te puse Encedibles Tampoco Te puse En transferibles No Encedibles Y bueno Ustedes me entendieron Magio Cristian Magio Zúñiga Al fin Al fin Tengo Tengo a Zúñiga Después Que me pegaba Peludos Cuando juega Con el Cartagena Lo tengo En mi equipo En mi team Amendola Vamos Amendola Confío en vos Amendola Una Jueve de jugar Pero que te quiza De manera muy rápida Dice Italiano 21 años Confío Eduardo Vargas Bueno Así de frente Está como un poquito Más parecido Y Pandel Que tiene más entradas Que un recital El Indio Solari Luke Carelli 36 años Transferibles Ya Aura Y Nilmar La incorporación Y bueno Vamos a ver Recibimos una oferta Por Arónica Las negociaciones Con Insigne Se rompieron Se han rotado No te puedo creer Como se ha rompido No te puedo creer Arónica Se nos va Chau chau Adiós Andate Al Lorient Es No el Toulouse Lorient No el Toulouse No el Chegaverry Y bien La primera fecha Tranquila Contra el Inter Así que bueno La próxima fecha Jugaremos contra el Inter No tampoco creo Es inaudito Lo que nos pasa Hay un cambio En la calidad Si traigo un mensaje Desde el presidente Ganar la UEFA Champions League La máxima aspiración De todo el club europeo Este es nuestro año Quiero que traigas El trofeo de la UEFA Champions League Con el nombre del Napoli Grabado Está loco Está loco Recién me sumo A este equipo Y vos ya querés Quitar el campeón Ay bueno Esos son todos Los que tenemos A la selección nacional Así que bueno En el próximo video Jugaremos contra el Inter De Melán Así que bueno Empezamos un poquito fuerte Pero bueno No importa Partido a partido Nos vemos Chau chau